Bueno, acá hay un usuario que un poquito arrancó con una factura profeno, pero en un momento dijo, ya fue todo. Porque escuchen esto, Tina es una usuaria de la red social X, ex pajarito y arroba Tina Diegues es su cuenta. Dice, desde que empecé en la panadería, todos los días va un flaco a comprarme una factura. Sí, una. Hoy, cuando estaba por cerrar, llega y me dijo, ya está, ya me cansé de comer facturas, ya fue, te quería pedir tu Instagram y me da vergüenza. ¡Ay, me vuelvo en vergüenza! No puede ser. Y estuvo comiendo facturas, una factura por día, todos los días, nunca se animaba a pedir. Y la excusa era, bueno, dame una bola de fray. Y no hay chance que le digas, no te lo paso ahí. Se lo pasás porque se lo ganó, o sea que te guste. Le tenés que pasar una media luna y arriba una servilletita con tu Instagram. ¡Directamente! Y después, como corresponde, como indica el manual del buen usuario o usuaria, le peinas un poco el Instagram. Por supuesto. Peinas la lista de los contactos. Por supuesto. Le peinas la lista de los que sigue, porque ahí te vas a dar un panorama. Claro. Por ejemplo, si sigues, te vas a dar cuenta de un club de fútbol, de fanáticos de fútbol, vas a hacer un plan a ir para ese lado. Y ahí empiezan las reacciones, el lag, ese mojis, y ves. Los fueguitos que van, los fueguitos que vienen. Y ahí que va alguna cosita, y ahí después ves que construís. Igual ya tiene un muy buen prontuario para ella, ¿no? Arrancó muy bien él. Inventió facturas. Porque lo más difícil es ese primer paso, ese romper el hielo. No es tan fácil. No, pero lo tierno fue que ella descubre que en definitiva iba por ella. Claro. Ahora él se animó. Para él es, ay, vencí este obstáculo. Aparte ya dice, desde que empecé en la panadería, todos los días. No sabemos cuánto hace de trabajar, pero el pie venía. Claro, por eso lo digo. Eso es lo que va a valorar ella. Sí, sí, sí. Por goteo fue haciendo el laburo. Laburamos algo bueno. Sí, sí, sí. Así que... A poquito. Lo quería contar y te quería hablar a vos, tontolón. Ajá. Ah, pensé que querías declarar de amor a alguien. No, no. Está a esta altura. Digo. Sí. Estoy más para irme con mi papá Francisco. No. A vos, que por ahí no te estás animando. Sí. ¿Eh? O a vos, le hablo a una piba también, que por ahí no se está animando. Porque a mí me gusta la piba que habla y ella dice, che... Sí, claro. ¿No? ¿Viste? Che, me gustás. Hoy en día pasa también, sí. O pasame tu Instagram. Claro. ¿Qué onda? Claro. Hay que animarse un poquito más. Hay que animarse. Hay que decir unas cosas. Claro, porque después de la persona esa se baja el bondi, cambia de laburo, se va a otra división en la facu, cambia de turno, deja de cursar. No la viste más. No, dice, es como no le dije. Decile me gustás. Sí. No hay que tener miedo al no tampoco. Claro. Agarra en la carita los dos cachetitos y decirle, hey, me gustás. Ay, Dios mío. Ahí está, ahí está. Me gustás, son solona. Vamos a ir por esa, que todo el mundo se anime un poquito más a decirle a la persona que le gusta, que le gusta. Con respeto, sin ofender a nadie, que la otra persona vea qué hace. Sí, por supuesto. Porque le pasas el problema a la otra persona. Claro. De eso se trata un poquito, viejo.